Este jueves, 12 horas no le bastaron a los diputados para aprobar en primer debate el Tratado de Libre Comercio con China. Los constantes recesos y la interrupción de quórum hicieron que no se lograra ningún acuerdo, por lo menos durante esta semana. María Los Alfaro, del Movimiento Libertario, y Claudio Monja, del Partido de Acción Ciudadana, conversaron con extra noticias. Por más que sesionáramos hasta las 11 y 55 de la noche, no cumpliríamos con la expectativa. Hay alrededor de 25 diputados anotados para el uso de la palabra. Algunos usarán 5 minutos, otros podrían usar hasta los 30 minutos a los que tienen derecho. Sería yo creo que el primer país del mundo y la primera vez en Costa Rica que se estaría poniendo en agenda de un momento a otro el Tratado de Libre Comercio con China en primer lugar y tenemos que votarlo el mismo día sin ninguna discusión y sin ningún análisis. Al no lograrse un acuerdo, la discusión sobre la aprobación de esta ley se suspendió para que el tema sea retomado el próximo lunes. Pese a que hay muchos enemigos del Tratado de Libre Comercio con China, la mandataria Laura Chinchilla indicó al corazón de la noticia que no hay vuelta atrás. Lo que los diputados me dijeron ayer, yo conversé con algunos diputados de oposición, es que ellos quieren dejar constancia de su posición a la hora de razonar el voto y entonces de ahí que hayamos visto tanta gente en el uso de la palabra y por más que el señor presidente del Congreso trató de alargarlo, no dio tiempo. El lunes se retomará, si ellos quieren debatir, se puede debatir, pero ya simplemente eso no se devuelve. Tarde o temprano y yo creo que será la próxima semana se estará dando el voto en primer debate a ese proyecto. La bancada oficialista espera que este proyecto de ley sea aprobado en primer debate la próxima semana.